¡Hola chicos! Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a Dragon Quest. Capítulo 4 estamos hoy, vamos a continuar hacia el siguiente punto. Como ya sabéis en el capítulo anterior conseguimos la bola de cristal auténtica, vencimos al primer jefe, algo bastante difícil, la verdad, casi nos mató. Pero en fin, después dimos la bola esta al padre de Valentina, Calderasa, supimos ahí bastantes cosillas interesantes, como quién fue el culpable de la muerte de Enrilus, Dolmagus, ¿no? Y ahora pues nos queda ir al siguiente punto, para seguir investigando más cosas, ¿no? Que es Alexandria, si no voy mal, nos dijeron, vale. Pues vamos allá, a ver. Sí, lo hice tío, pero eso fue en el capítulo anterior. Majete. A ver. Vale, le está haciendo un resumen, eh, ahí un poco breve. ¿Qué? ¿Dolmagus ha matado al maestro Rylas? ¿El mismo Dolmagus que estamos buscando? Sí, al mismo tío. ¿Ese fiend ha matado a su propio profesor? Sí, eso dicen, al sur. Sí, no hay tiempo para perderlo. Tenemos que ir a él a una vez. Vamos a estar en nuestro camino. Sí, venga, duendecillo, tranquilo, venga. Poco a poco, tío. Vale, a ver, eh, es destino a Alexandria, hemos dicho. Vamos a ver cómo cojones llegamos ahí sin perdernos. Bueno, el equipo, como ya sabéis, está un poco optimizado, ¿no? Ahora que tenemos a Riku con el Boomerang puesto, pues los combates se van a hacer algo más fáciles. A pesar de todo, tenemos ya, bueno, un nivel más que suficiente para matar a esos tipos. Sin contar con el... Este arma de Riku, ¿no? Pero bueno. Fijaos, joder, tío. Ha sido a gusto, eh. Ha sido a gusto caminar, tío. Vale. Estaba creo también Riku a puntico de su nivel. A nivel... Nivel 7, ¿verdad? Sí. Bueno, pues venga. A ver que se cuece. Vamos allá. ¿Será por aquí? A ver. A la izquierda, punto de control. Sí, creo que es por aquí. Mira, tío. Es que ahora Riku no va a dejar ni atacar a... A Jankus, tío. Jankus, lo siento, pero te vas a quedar con las ganas, hijo. Te vas a quedar con las ganas de atacar. En fin. Mejor. Venga, combates más rápidos. Mira, ahora sí. Me ha muerto. Ahora sí. Aplastado. Muy bien. Eh, quieto parado. Un nivel más. Nivel 7. Vida en 5 y Pem en 4. Más atributos. Fuerza más 2. Agilidad más 2. Sabiduría más 2. Y resistencia más 1. Aumentan todos. Joder. En dos puntos. Qué guay. Vale. Punticos de destreza. Para... Tenemos espadas y valor. Vamos a seguir... ¿Por qué no? Aumentando valor. Venga. Vale. Que valor es importantísimo. Al menos hasta un cierto... Un cierto nivel. De destrezas. Creo que el... Al alcanzar 80 puntos de destrezas... Aprendí una habilidad importantísima en el juego. La más importante, diría yo. Si no voy mal. Pero en fin. Aún queda para eso, ¿no? A ver. ¿Será por aquí? Digo yo. Vamos a ver. Es que sin mapa, tíos... Un incordio. Un incordio. Andar por aquí. A ver. Esto lleva a... Punto de control. Vale. Pues... Por aquí. A ver. Se da por aquí, digo yo. Sí, sí. Creo que es por aquí, sí. Sí, sí. Porque ahora está abierto. Fijaos que está... Este punto de control está abierto ahora. Antes no. Estaba cerrado. Y ahora está abierto. Perfecto. Vale. Estoy pensando, chicos. Cuando tengamos el mapa Mundi... Habrá que explorar más... Más tranquilos. El... El mapeado, ¿no? Por esta zona vaya. Porque ya podemos saber más o menos en dónde estamos ubicados. Y encontrar cofres. Encontrar monstruos conocidos. Que ya diré cuáles son. Que de momento creo que no hemos visto ninguno. Pero se verán. Pero se verán. Hostias. ¡Ey! Vaya, esos son fuertes, ¿eh? Mira, tío. Mira, tío. Que al final Yangus cae, tío. Venga, Yangus. No, por favor, no. Mierda, tío. Pues... Urgente. Urgente. Curar. Cura, cura, Yangus. Cura. Vale, bien. Ahí está. Venga. Joder. Puto zorro de la mierda, tío. Venga. Vamos por culo. Vale. 40 puntos, tío. Joder. Hostias. Qué guay, tío. A ver. ¿Qué tenemos? Un par de sarsilimos. A ver. ¿Esto qué coño es, tío? Esto proviene de los limos, ¿no? Accesorio. Preciosos pendientes en forma de limos. Dos limos, sí. Unidos. Emparejados. Como la vida misma. Vale, pues... ¿Se podrá equipar? Vamos a ver. Sí, sí puedo, sí. Espera. Si lo equipamos nos da más defensa, hemos dicho, ¿no? A ver. ¿Lo pasamos a Yangus? Sí, sí, le sube, sí. Más defensa, vale. Como Riku tiene más defensa que Yangus. A ver si podemos... Venga, ¿por qué no? Meter a Yangus con más defensa. Ahí está. Perfecto. Vale, mira, pues ha venido bien coger este cofre. Este cofrecico mágico. Vale. Otro de estos, venga. Uno solo. Muerto. Vale, 20 puntos. Joder, pues dan bastante, ¿eh? Para lo que son esos tipos. 20 puntos, hostia. 20 puntos, perdón. Hostia, es cosa buena, ¿eh? Es que no me quiero alejar mucho, pero es que... Me puede la intriga, tío. Me puede la intriga de saber qué cojones habrá fuera de aquí, tío. Pero paso, paso porque va a ser una locura, chicos, ¿eh? Sin mapa y sin nada. Así que nada, nos aguantamos las ganas. Vamos, Yangus. Sube nivel, tío. Mira, perfecto. Gracias, me has escuchado. Muy bien, nivel 7. Vidan 2, Pem en 1. Poco bajo ahora, los atributos. Hostia, esfuerzo más 4. Agilidad más 1. Sabiduría más 1. Y 4 puntos de destreza. Vale, pues ahora sí vamos a cambiarlo. Vamos a meter a... Estos puntos de destreza con hachas. Vale. ¡Uh! Aquí hay muchas ovejas, tío, ¿eh? Aquí hay muchas ovojotas. ¡Hey! ¿Os habéis perdido, majas? Mira qué majas son, tío. Mira, mira qué majas, tío. Mira, mira. Mira, esto es... Esto es el buen vivir, tío. Mira, mira. Qué buena vista, tío. Vale, será aquí, imagino, ¿no? Sí. Sí, es aquí, sí. Vale. Vale. Wow, qué poblado tan... Tan mono, ¿no, tío? Hostia, con sus habitantes. Wow. A ver, para, para. La pregunta no es esa. ¿Quiénes sois vosotros? Nosotros somos héroes, ¿vale? Venimos en busca de... ...salvar el mundo. Vale, nos está llamando bandidos, tío, pero... Alistair. ¿Qué encojones es Alistair, tío? Si no lo conoces ni tú. Bueno, 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 bueno. Bueno, tío, un combate, venga. Madre mía, el de la derecha... ...me mira mal, ¿eh? Ese tiene una mirada un poco... ...un poco penetrante, tío. Qué miedo. Ah, vale, es un combate... ...es un simulacro. Vale, vale. Porque realmente no se lucha aquí. No me acordaba. A ver quién nos habla. La madre, tío. De estos son acuajos. Con la abuela. Ya, ya. Tus nietos son un poco... ...un poco traviesillos, ¿eh? Uy, la yaya, tío. Ahí está, venga, al otro. Un capón. Ahí está. Bien dado. Mira, coge el palo. Y dale con el palo. Verás como si no vuelven otra vez a... ...a tener esos modales. Mira, la espada que lleva, tío, ¿eh? El de la izquierda, tío. Ah, no pasa nada. Cosas de queridos, venga. Es solo que nuestra ciudad... ...ha estado pasando mucho de hoy. Preguele por vosotros. Véjate. No hay nada malo con el lugar, mind. Es una ciudad hermosa, ¿verdad? Hazte a casa. Bien, bueno. Empezamos bien. Son humanos... ...hospitalarios. Aunque no lo parezcan al principio. Muy bien. Pues... Vamos a intentar explorar un poco todo esto. Chicos, antes de seguir. Que no sé ni por dónde es, por cierto. Vamos a ver si... Aquí no hay nadie. Vale, están aquí... ...descansando. Parece. Ah, no. Es porque es de noche. Acordaos que de noche no se podían... ...entrar en tiendas. Vale, vale. Hay que esperar que amanezca. Para... ...ojear un poco las tiendas. Oye, un pozo. ¿Me tiro? Me tiro. Me tiro para coger nada, tío. Vaya mierda. Vale, a ver. ¿Qué os parece si entramos aquí? En esta caseta. Venga. A ver. ¿Qué sacamos? La iglesia, ¿no? Por la música y por... Sí, la iglesia. Vale, vale. Perfecto. No hay gente esperando. Nada. Venga. Puebo luego, ¿eh? Luego me quito los pecados. Gracias. 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 Vale. A ver. Abuelita, ¿qué están mirando? A ver. El señor Alistair procedía de una familia Alcurnia. Jamás nos trató con Desden. Con Desden, perdón. Siempre protegió a nuestra aldea. Vaya. ¿Quién será este tío? Alistair. A ver. Un frasco de aguendita y hasta poco más, vale. ¿Por aquí se puede entrar? Sí. Vale. ¿Esto qué coño es, tío? Ah, esto es la posada, creo, ¿no? A ver. ¡Ey, niño! ¡Caballero! A la torre oriental. Vaya. La torre oriental, tío. Uf, qué miedo da eso, ¿eh? Que ni nada. Por aquí tampoco. Venimos aquí nada más que a robar, tío. ¡Joder! Lo siento, ya lo sé. Soy un poco travieso, ¿eh? Ya lo sé. Entro aquí sin torne y son, sin más. Y me llevo las cosas y me voy. Venga, sí. Sin dar aquí la posibilidad de decir por qué venimos. Directamente, pum, a robar. Vale, por aquí ni nada. A ver este que nos cuenta. Este majo. Hola, amigo. Es increíble. Acabo de ver a un hombre en la mansión Albert que afirma ser el prometido de la señorita Jessica. La señorita Jessica. Que se va a casar. Con la tal Jessica. Bueno, vale. Pues habrá que enterarse, ¿no? Por aquí. No, este tipo no nos va a dejar pasar, ¿verdad? Hola, buen hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Esta es la mansión de la familia Albert. Me temo que no puedo autorizar la entrada por la noche. Tendréis que volver por la mañana. ¿Por qué, tío? La noche es guay. La noche es muy guay, tío. Y tú no me dejas entrar. Mala persona. Vale. No da por aquí, no da por allá. Vale. Entonces hay que esperar que amanezca, ¿no? Para entrar ahí. Para poder entrar. Bien, pues no nos queda otra que seguir investigando. Antes de dormir. Echar ahí un sueñecico. Junto con Jankus. ¿Por aquí? ¿Hemos entrado aquí? A ver. No. No. Esto tiene pinta de que sí es la posada, ¿verdad? Eh, posadero. ¿Dónde estás? Posadero. Hola. Una plantica. Y ya está, vale. Espera. Armario. A ver. Hola, guapa. Espérate. Ahora te hablo, ¿vale? Voy a intentar aquí abrir el armario. Para sacar aquí dinericos y la planta. Ahora sí. Venga, que me cuentas. Las joyas de los ojos de la estatua de Alexandra. Son tan hermosas que uno podría hasta perderse en ellas. Ah, vale. Sí. Bueno, sí. Vale. Interesante información, ¿sí? Tan interesante como aburrida. Mira, este tío es más listo. Está durmiendo. Y este... Bueno, este ya está en el... Vamos. Este está aquí soñando con ovejas, tío. En fin. A ver, nos queda... Entrar en la posada. La posada está ahí. Vale. Estupendo, estupendo. Vamos a... Sí, ¿por qué no? Pues... A dormir, ¿no? A dormirla un poco. Vamos a dormirla. A ver. Tenemos aquí. Aquí entramos como Pedro por su casa. A leer cosas. Coger cosas. Es increíble, tío. Es una revista quincenal llamada Rey de la Aventura. Últimas noticias. Puedes conseguir distinta formación de la misma persona según sea de día o de noche. Anda. Qué bien, ¿no? Es como si la ciudad tuviese dos caras. Recuerda. Que oigas lo que oigas no parezca de mes importante al principio. Pero nunca se sabe si puede resultar útil más adelante. Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Mira, tío. O soy yo o este tipo nos ha salido un montón de veces, tío. Se duplica. Se duplica, tío. ¡Ey! Te multiplicas, tío. Míralos. Este es el... Este estaba... Le vimos cuatro o cinco veces al mismo tío en Villatransito. Y ahora está aquí otra vez, tío. Estaba en Villatransito y ahora aparece aquí. Joder. Mira, este sí que está a dormir, tío. Mira, sí que sabe este a dormir, tío. Eh, buen hombre. Hola. Ni puto caso. Madre mía. Este... Hay un torremoto ni se entera el tío. En fin. Vale. ¿Ocho monedicas? Sí, ¿por qué no? Vale. Wow, ya es de día. Ya es de día. Mira, este ya... Ha debido de pasar aquí... Un torremoto, ¿no? Porque ya se ha levantado. Ya no está. Vale, a ver. Entonces. Es de día. Con lo cual, quiere decir que podemos... Hacer más cositas. Como por ejemplo, antes de... Supongo que ya podemos entrar... Eh... A ver, ¿dónde coño era esto, tío? Ah, sí. Al frente. Al palacio. De la torre. O lo que sea eso. Pero antes... Un pequeño vistazo. A las tiendas. A ver. Mira, otra vez, tío. Este. Este me da miedo, ¿eh? Y este también estaba en... En villatransito, tío. Un par de veces le vimos, ¿no? Joder. Vale. ¿Qué tenemos? Faldón de piel. Nos sube bastante la defensa. Con Riku también. Hostia, tío. Vale. Mira, esto sí podemos sacarlo para Yangus. Para aumentarle más defensa. ¿Por qué no, verdad? Sí, venga. A ver. Para Yangus. Perfecto. Ya sería la hostia. Sería aquí la guinda, ¿no? Si pudiéramos comprar estas tres cosas. Pero es que ya se nos va del presupuesto. Se nos va de las manos, tío. 30, 33. 36 de defensa. Joder. Vale, a ver un momento. A ver si puedo venderte algo, tío. Algo que no esté equipado. Por ejemplo... 200. ¿Cómo está esto, tío? Joder. No. No compensa, ¿verdad? No. No. Baúl que tenemos. Tenemos esto que es sin mente de fuerza. Esto... Ah, mira. Lo cogimos del jefe, ¿no? Del episodio anterior. Aumentaba la fuerza. No lo hemos usado. Bueno. Nada. Vamos a intentar sacar dinero, pues, de la forma legal. O bien robando... O bien matando enemigos. Vale, a ver, pues, venga, vamos sin más. Espera, a ver un momento. Aquí había armas, ¿verdad? Sí, espera. Que me paso de tienda, tío. A ver. ¿Qué tienes? Ah, lo mismo que en villatransito, ¿no? Lo mismito, tío. Garrote, el mazo gigante, espada de cobre. Y este hacha, no, mira. Este hacha, 44. Joder. Vaya. Sí. Hay que cosas un poco chulas, ¿eh? Tanto como para aumentar defensa y armas, chicos. Para Jankus, en este caso. Convendría... Sí, conseguir un poco más de oro, ¿no? Pero... Hay que esperar. Nada. Vamos directamente al palacete. Venga. A ver qué más podemos sacar en clave. A ver, ¿por aquí atrás? No había nada, ¿verdad? No. Por aquí atrás... Tampoco. Vale. Pues venga. Adentro, todo el mundo. Vale. Aquí hay muchas cosas, ¿eh? A ver, mapita, sí. Pero mapa como la mierda. Porque no nos indica... La ubicación exacta. Habrá que seguir... Eh... Investigando por... Por cuenta... Ajena. Uh, aquí hay muchas puertas, tío, ¿eh? Aquí hay muchas puertas, tío. Vale, a ver. El primer armario... Nada, no tiene nada. Libros... Nada, tampoco se pueden examinar. Una cama ahí... Bien hecha. Junto con otra. A ver. Mira, aquí sí hay gente. A ver. ¿Hola? Eh... ¿Qué miráis? ¿Hola? ¿Qué cojones estáis mirando? ¿Se puede saber? A ver. Ah, vale. Sí, interesante. Sí, están aquí... No sé qué coño están haciendo, pero en fin. Mira, un trozo de queso, tío. Qué guay. A ver. Un quesito. Un poco roto, ¿no? Un poco mordido por las ratas, imagino. Uno de los favoritos de Munchie. Munchie. ¿Quién es Munchie? Creo que es la mascota de nuestro Riku, ¿no? Hostia, tío, sí. El bichito ese tan entrañable, tío, que vimos. Esa ratilla tan mona. Que, por cierto, ¿la tiene en el bolsillo ahora? No sé si se la puede ver. Sí, mira, mira. Si le asome la cabeza ahí, tío. Mira, mira. Ahí está. Mira, mira. Vale. Vale. Vale, a ver. Un segundo. Aquí hay algo que no cuadra. Vamos a ver. Estas dos señoras tan majas están... ...todo el tiempo mirando la pared. Y aún así se enteran de las cosas. ¿Cómo lo hacéis? A ver, explicármelo, por favor. Yo también quiero... Yo también quiero, tío, ser así. Joder. Es que no se mueven, eh. Mira, es que... Es que ni se inmutan, tío. Ni se enteran de las cosas. Joder, qué crack. ¿Qué sois? Hostia puta. Vale, ¿y ahora dónde estamos? ¿En el salón? Imagino. A ver. ¿Qué me cuentas? Vale, sí. Pues... Mal negocio, eh. Haces contándome esto, tío. Que nadie se entere de que a la tipa esta... La tal Jessica nunca le cae bien. Vale, pues ahora voy aquí a gritarlo. A los cuatro vientos, tío. Que se entere todo el mundo. La tipa esta odia a Jessica, eh. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? Vale. Vale, a ver. Por aquí. Estamos, vale, en el mismo sitio. Vale, la planta de abajo. Vamos a subir. Vamos a ver. Vaya... Vaya... Vaya cara que tiene este tío. Por favor. Me da pintas también, eh. Fijaos. Da miedo, eh. Hostia puta. Lorenzo. Madre mía, tío. Qué nombre. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Eh, Lorenzo. Es un nombre que se está perdiendo, eh. Ahora que lo pienso. Hostia. No todo el mundo se puede... Tiene el placer de llamarse así, Lorenzo. Se está perdiendo ese nombre, tío. Vale. Hay unos mocosos... Unos mocosos, perdón. Delante de esos aposentos que no me dejan entrar. Serán los... Los traviosos estos, ¿no? Que nos han... Aparecido al principio. Nada más entrar aquí. El tal Bisi y el tal Godo ese. Los renacuajos estos. A ver. Es un libro titulado... Quesos del mundo. El mundo en el que vivimos ha sido bendecido con una increíble variedad de quesos. Y algunos de ellos tienen efectos completamente increíbles. Quesos picantes. Quesos gélidos. Vaya. Joder. Qué inquietud, ¿no? Con el queso, tío. Vaya. Y aquí, ¿qué dice? Acerca de la historia de la familia Albert. Vale. Empieza con Alexander... Tal, tal. Vale, sí. Un escultor de talento. Hábil espadachir y un mago muy capaz. Alexander era un personaje realmente único que dejó su huella en la historia y cuya reputación como gran sabio es más que merecida. Sus descendientes han podido beneficiarse de pertenecer a una estirpe noble y prestigiosa. Vaya. Joder. Interesante, ¿eh? Todo esto, tío. A ver. Hola, ¿cómo te llamas, guapa? Soy Rosalind. Vale, Rosalinda, ¿no? Imagino. Rosalinda Albert. Vamos a llamarla así. ¿Por qué no? Rosalinda, venga. Lamentablemente mi familia está de luto. Nadie tiene permitido abandonar la casa. Vale, se ha muerto alguien, tío, ¿no? Aquí parece. Se ha muerto alguien, tío. Hay que enterarse de las cosas. Hay que poner la oreja. Mira. Ajá. Os pillé. ¿Qué hacéis? Hostia, pues... ¡Hombre! Nos ha pillado, ¿no? Porque ya hemos robado un par de cosas en Villatransito. Aquí también, de hecho. Un par de cofres. Cofres, jarrones, ya me entendéis. Y... Hostia, estos tienen buena... Buena vista, ¿eh? Buena vista, sí, sí. Pero, ¿qué vais a hacer? ¿Me vais a pegar con el bate? ¿Vais a llamar a... A vuestra abuela? Mira, pues si la llamáis... Decidle que me haga unas lentejas, que tengo hambre. Vale, no nos deja pasar. Joder. Por aquí, ¿qué hay? A ver. Mira, armarios. A ver. Cierra la puerta. Por favor, que no quiero que me vean estos ranacuajos. Que si no se chivan. Ah, no puedo cerrar puertas, tío. Vale, están ahí a lo suyo. Venga, pues a robar. Venga, vamos allá. A ver qué sacamos. Una vestimenta. Y ya está. A ver, vestimenta. ¿Esto qué es? Vale, prenda robusta hecha de tamaño. Cáñamo, perdón. Muy apreciada por los viajeros de todo el mundo. Vale, a ver. Nos sube más defensa para Yangus. Perfecto. Pues sí. Ah, mira. Y se le quita... Esto. ¿No? A ver. Sí. Porque esto está equipado y baja más defensa. Sí, perfecto. Nada. Bueno. Ya se venderá o se hará ahí cualquier cosa con eso. A ver. Vaya, que de jarrones, tío. Hostia, hasta aquí me pongo las botas, eh. ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? ¿Por qué? Eh, un ratón. O esta tía está alucinando. Un ratón. Ah, sí, mira. Está ahí. Qué mierda. ¿Cómo corre, tío? Ah, o sea, tiene su propia... Su propia trinchera, tío. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí, sí. Lo acabo de ver. No pasa nada, tío. No se acaba el mundo. Llamamos a un raticida. Que venga. Que fumiga aquí los ratones, tío. A ver. Venga. Simiente de magia. Perfecto. ¿Qué más tenemos? A ver. Madre mía, tío. Qué destrozo vamos a hacer aquí en un momento. Monedicas. ¿Qué más? Un bulbo lunar. ¿Qué cojones es esto, tío? A ver. Cura al grupo de los efectos de la parálisis. Vale. Nada. A ver. Hostia, hemos dejado... Bueno, lo que faltaba. Hemos dejado el hueco libre este. Antes lo tapaban las... Las cajas estas. Los barriles y ahora no. ¿Para qué queremos más? Madre mía. Vale. La habitación de Jessica está justo al otro lado de la pared. O sea, está justo pasando por aquí abajo. A ver. ¿Hay un agujero? Sí, está claro. Vale. Es lo bastante grande como para que entre un ratón. Un segundo. Vamos a ver. Pensemos, ¿no? Tenemos a Munchie. La mascota de Riku. Si le decimos que entre por aquí, ¿no? Míralo, tío. Sí. Guay, ¿no? A ver. ¿Qué nos cuenta este ratoncillo? Qué mono, tío. Mírale. Con cresta, tío. Y todo, ¿eh? Hostia. Ojo, ¿eh? Con cresta. Es un ratón hippie, tío. Hostia, puta. Vale. A ver, ¿qué hago de aquí contigo, tío? Ah, mira, que puedo rodar y todo. Joder. Vamos. Venga, pequeño roedor. Vale, a ver. Vale. Cuidado aquí, que esto... Ah, no. Se puede bajar. Pensaba que no se podía bajar con el ratón. Vale, a ver. Una carta. Vale, a ver. Estamos supuestamente... Esto es la habitación de la tal Jessica esta, ¿no? Y no está. A ver, pues venga. Por aquí. A por la carta. ¿Quieres cogerla? Difícil, ¿eh? Más grande que él, pero... Vale. ¿Dónde coño te guardas la... La puta carta, tío? ¿En serio? Es mágico este ratón, ¿eh? Mira. Y hablando de ratón, aquí hay otro. A ver. ¿Hola? Hola, compadre. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hostia, esto igual es un... Es un vigilante, ¿eh? Mierda, tío. La hemos liado parda, tío. No se ha visto. Este... Este seguro que... Es un chivato, tío. Seguro que lo cuenta o algo. Vale, a ver. No hay nada más, ¿no? Parece. Pues venga. Ruedor. Rueda ahí. Venga, más rápido. Venga, vamos ahí. A ver. ¿En serio? ¿Dónde cojones ha metido la carta, tío? Vamos a ver. Este ratón es mágico, ¿eh? Este ratón es mágico, tío. Es... Vamos. Increíble. Es milagroso, tío. Mira, ahí le da la carta, tío. ¿Cómo lo haces, tío? ¿Cómo? A ver. Pues... Algo tan simple como un ratón. Ha encontrado la carta. Vale, chungo, ¿eh? Una carta de despedida, parece. Me dirijo a la torre del este. Me dirijo a la torre del este. Vale, a ver. Según cierta información que hemos visto antes, ¿no? La tal Jessica tenía un hermano, que era Alistair, si no me equivoco. Imagino que la carta es suya, de Jessica. Y... Está diciendo que va a ir a vengar la muerte de su hermano. ¿Vale? Vale. Ajá, sí, muy bien. Jessica, vale. Sí, ya estáis, perfecto. Vale. Venga. Vamos, Munchi. A la trinchera. Métete ahí conmigo. Muy bien, a ver. No, a ver, quiero... Madre mía, casi le doy la cabeza a la pobre hombre. A la pobre mujer, que diga. Perdón, ¿qué estáis haciendo ahí, junto a la pared? Eso no sería un ratón, ¿verdad? Hostia, tío. Pues... Si te digo que sí, igual... Te traumas, así que... Vamos a... Hacer una pequeña mentirijilla, ¿no? Para que no forme aquí... Escándalo. Vale. Vale, vale, a ver. Renacuajos, estoy de vuelta. Vale, que sí, ya lo sé, pero... No está en la habitación, sí. Y no me preguntéis cómo lo sé, porque... No te lo pienso decir. Además, es que tampoco me vais a creer. He sabido que no eras de confianza desde el primer momento, así que no creas que me puedes engañar. Pues... Mira, tengo aquí un ratón que igual... A ver... A ver... Sí. Saca el ratón. Saca el ratón, Riku. Sí. Por favor. Mira, toma. Una carta, escrita de Jessica, con su puño y letra. Mira, es que ya no solamente letra, es vos, tío. Es multimedia. Esta carta, tío, es multimedia, ¿eh? No. Yo voy a la torre en el centro. No volveré hasta que mi hermano se acercie. Mami. Me desculpe por el daño que ha causado a nuestra familia. Pero esto, tengo que seguir mi corazón, no importa las consecuencias. Por favor, me desculpe. Y, a Bangers y Mash, me desculpe por mentir. Me desculpe por mentir. Espero que me desculpe también. Saca, Jessica. ¿Qué? ¿Un ratón de Jessica? No. Tío, ¿pero qué quieres que haga? Por cosas de la vida, tío. Un ratón, un simple ratón. No, no, suena un poco real para mí. Ok, bien. Voy a ver la habitación. Pero si estoy correcta, mejor te vas a ir y nunca volver. ¿Tieneslo? ¿Tieneslo? Tranquilo, tengo la conciencia tranquila, ¿eh? Venga, sí, venga, vete. No me amenaces, renacuajo. Que te cuelgo del techo, ¿eh? Claro. Te lo estoy diciendo, tío. Vale, a ver, ¿qué cojones va a hacer con la carta, tío? ¿Para qué quieres la carta? ¿Qué demonios tiene la torre esa, tío? Que todo el mundo muere ahí. Joder. ¿Qué? ¿Estás de broma? ¿Culpa mía? ¿Por qué, tío? Bueno, yo abriré la puerta a la torre. Tú vayas y la encontré, ¿sabes? Bonita forma de escaquearse, tío, para saber qué hay dentro. Él abre la torre y nosotros nos quedamos al marrón. Vale, bueno. Vale. Tenemos que hurry. Para llegar a la torre, vayas a la izquierda, hacia el camino, fuera de la ciudad. Vale. Bueno, la torre está a la izquierda, según sale de la aldea. Según se sale. Ah, y se nos unió al grupo. ¿Y el otro? Joder, tío. Me lo estás poniendo muy difícil, tío. Vamos a ver. Tío, date la vuelta que yo creo que te has cagado, ¿eh? Madre mía, qué tío. En fin, vale. Buena lección nos ha dado, ¿no? Este pequeño. Vale, a ver. Nada, pues... El otro se queda ahí vigilando y este... Este no se quedará, porque realmente... Solo sabe mandar el tío. Pero bueno. Tampoco demorle mucha importancia, ¿no? Además, mejor, porque no queremos que muera, ¿verdad? Este pobre... Este pobre hombre, tío. Este pobre niño tan entrañable y tan majo, ¿verdad? Bueno. Pues... Como ya vamos al siguiente destino, chicos. A la torre de... Alexandria. Vamos a guardar, ¿no? Vamos a cortar aquí. Vamos a la posada. No, a la posada no. A la iglesia, que está aquí. Esta era, vale. Y en el siguiente capítulo, pues, iremos allí. Iremos allí y veremos a ver que... Que se cuece por allí, ¿no? Que encontramos. Y poco más, chicos. Que ver por hoy, así que... Fin del episodio. Espero que os haya gustado. Gracias a los que me seguís, como siempre. Un saludo para todos y nos vemos en el siguiente gameplay, chicos. Hasta la próxima. ¡Gracias!